Este es el rostro, nada no da paz, Jesús, Señor, este es el rostro, Miren por ti, Jesús, Señor, este es el rostro, nada no da paz, Jesús, Señor, este es el rostro, Miren por ti, Jesús, Señor, este es el rostro, Miren por ti, Jesús, Señor, este es el rostro, Miren por ti, Jesús, Señor, este es el rostro, ¡Gracias! 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 Y brindaré, sí, de mi ser hasta el cielo, Cristo venciendo. Y brindaré, sí, de mi ser hasta el cielo, Cristo venciendo. Y brindaré, sí, de mi ser hasta el cielo, Cristo venciendo. Y brindaré, sí, de mi ser hasta el cielo, Cristo venciendo. Gracias por ver el video.